Música Hoy vamos a ver las estructuras de datos que vamos a usar en todos los algoritmos de búsquedas en grafos Vamos a empezar por las estructuras más sencillas, por las clases más sencillas que vamos a usar en las búsquedas no informadas Tanto sin coste como con coste, vamos a ver dos versiones Vamos a hacer la primera versión que va a ser la más sencilla Luego le vamos a ampliar esa versión para meter los costes Y posteriormente vamos a volver a ampliar esas mismas estructuras para incluir las heurísticas Que serán las estructuras que usaremos en la búsqueda informada, que ya tienen heurísticas Y por último veremos una ampliación más que es la que usaremos como estructura de datos en los algoritmos de juegos Como el minimax y demás en el cual, aparte de lo que son los costes, pues tiene algunos otros datos extra Luego veremos unos pequeños ejemplos, todavía no estamos haciendo los algoritmos como tal Sino que veremos unos ejemplos de cómo usar esa estructura de datos Para que de esa forma cuando lleguemos a lo que son los algoritmos propiamente dicho Ya entendamos qué es lo que se está haciendo Entonces vamos a empezar por definir un par de clases que vamos a necesitar En realidad son cuatro clases en total, recordad que tenemos acciones, tenemos estados, tenemos la definición del problema y los nodos Entonces vamos a definir las clases más sencillas que son las de acción y las de estado Entonces, de momento vamos a crear una clase acción ¿De acuerdo? Como siempre vamos a definir aquí un bloque, una celda Para que de esa forma luego sea más fácil de ejecutar Entonces, clase acción que va a tener un constructor En el constructor vamos a pasar simplemente un parámetro nombre ¿Vale? Que es lo único que vamos a necesitar para identificar a nuestra acción Nombre No tenemos más Y por último, aquí siempre es bueno para luego a la hora de depurar y mostrar información por pantalla Definir el método de str ¿Vale? Y simplemente como podéis imaginar vamos a devolver pues el nombre Entonces esta es una clase muy muy sencilla Que simplemente vamos a definir con ella una acción que va a tener un nombre ¿De acuerdo? También otra clase muy sencilla va a ser la que define el estado Vamos a crear otra celda Aquí se me ha pasado Que no tengo que poner tildes Estado Pues la clase estado también va a ser muy sencilla Pero va a tener algunas cosas ya más En el init Aparte En el init Aparte del nombre Tenemos que definir O tenemos que pasarle La lista de acciones que vamos a poder ejecutar dentro de este estado Recordad que cada estado Dentro de cada estado se van a poder ejecutar una serie de acciones Esto nos va a permitir luego Que cuando lleguemos a este estado Veamos las acciones que se pueden ejecutar Y desplegar un nuevo árbol de acciones Dependiendo, o sea, ejecutando cada una de las acciones Vamos a poder desplegar los hijos de ese estado ¿De acuerdo? Entonces, como digo, simplemente definir el nombre para poder luego mostrarlo Y las acciones que se pueden ejecutar dentro de ese estado Hay problemas en los que en cualquier estado se puede ejecutar cualquier acción Pero lo normal es que cada estado tenga las acciones propias que se pueden ejecutar dentro de ese estado ¿Vale? Entonces, eso luego lo veremos como se les pasa Como se define Pero de momento es una variable donde vamos a guardar esa información Entonces, por un lado tenemos el nombre Y por otro lado tenemos las acciones Como estaba diciendo Y como antes Vamos a definir el str Pues para Poder mostrar al menos el nombre de ese estado ¿De acuerdo? Llegados a este punto Que son las cosas más sencillas Tenemos que definir por un lado los nodos De nuestro árbol ¿Vale? Nosotros cuando vamos desplegando el árbol Porque los estados lo que van a mostrar es Información sobre el problema que vamos a Que vamos a solucionar ¿Vale? En definitiva tenemos la definición del problema Que ahora veremos como se define Y ese problema Pues dentro de ese problema Vamos a tener estados y acciones ¿Vale? Y veremos luego un ejemplo de De problema a resolver Pero luego tenemos En nuestro árbol Que vamos desplegando En el que Vamos a poder ir investigando El espacio que tenemos de estados De forma que Vayamos ampliándolo poco a poco Como hemos visto Bueno, como veremos también En los algoritmos Que más adelante Y de esa forma poder Ver, encontrar la solución ¿Vale? Ver cuál es el camino correcto Para encontrar la solución Entonces Antes de definir el nodo Voy a definir el problema ¿De acuerdo? Que este suele ser Una de las cosas Que más Problemas Suele causarle a la gente Entonces El problema Pues tenemos que siempre Empezar por un constructor En el que tenemos que pasarle Una serie de información De problema Para que de esa forma Quede constituido Quede declarado bien ¿Vale? Entonces Recordad Los problemas tienen Un estado inicial Que es Del cual partimos Una lista Que puede ser Uno o varios Estados objetivos ¿De acuerdo? O sea Normalmente un problema Suele ser Un estado inicial Y un estado objetivo Pero podría haber Más de un estado objetivo Entonces tenemos que contemplarlo Y por último Las acciones ¿Vale? Las acciones Que en definitiva Veremos que es Para cada estado Que acciones Podemos llevar a cabo ¿Vale? Entonces O en principio La lista completa De acciones Que se pueden ejecutar Dentro del problema Entonces Esas tres cosas Vamos a guardarlo Estado inicial ¿Sí? Estados Objetivos Es igual a Estado Estados Objetivos Y por último Tenemos Acciones Que son acciones De nuevo Vamos a Definir El STR Para que De esa forma Si tenemos que mostrar Información Sobre el problema Pues lo podemos hacer ¿Vale? Entonces Aquí Lo importante Lo que sería Más importante Sería Perdón Sería de estado Inicial Sería de estado inicial Incluir esa información Incluir esa información Y aquí Como veis Los estados Estos estados De aquí Van a ser Distancias De esta clase Perdón Entonces Esta clase Recordad que tenía Una propiedad Nombre Que es la que Invocamos aquí Para que se muestre ¿De acuerdo? Esta propiedad Nombre Lo que va a hacer Es que Lo que he hecho Aquí ha sido Que este mensaje Que es el que tenemos Aquí Le hemos puesto Como dos huecos Este es un hueco Y este es otro hueco Y esos huecos Se rellenan Con los datos Que les pasemos Por aquí Si no conocéis Python En profundidad Pues simplemente Es un formateo De cadena En el cual Los parámetros Que nosotros Le pasemos por aquí Son los que se van Colocando aquí En orden ¿Vale? El 0, el 1, etc Entonces el 0, el 1 Aquí Por un lado Mostramos el nombre ¿Vale? El nombre del estado inicial No haría En realidad Se podría hacer así Porque en realidad Cuando nosotros Hagamos esto Él va a invocar Este str Perdón Este str Y va a poner ya el nombre ¿Vale? Porque cuando nosotros Le estamos diciendo Que muestre Un objeto Lo que va a hacer Es Por eso decía antes Que teníamos que poner Este str Pero para que empecéis A entender Como funciona el tema Pues podemos aquí Poner el nombre Aquí en estados objetivos Pues de hecho No he hecho O sea Simplemente pongo los objetos ¿Por qué? Porque luego cuando se recorran Los objetos De los estados objetivos Efectivamente Si que va a ir aquí Al str Y buscar los nombres De cada uno de los objetos objetivos Y los va a meter aquí ¿Vale? Separados por comas y demás ¿Vale? Entonces Una vez que empezamos A tener aquí Este aparte del problema Pues tenemos que definir Un par de Al menos un par de métodos Importantes Ahora En este punto ¿Vale? Los más básicos son Saber Si un estado Es objetivo ¿Vale? Esto nos va a permitir saber Si hemos llegado A la solución del problema Entonces Le vamos a pasar un estado Y nos va a decir Si es objetivo O no ¿Cómo lo podemos decir? Pues es muy fácil Simplemente decir Si ese estado Está en los estados objetivos ¿De acuerdo? Entonces con eso ya estaría ¿Veis? Sencillo Por otro lado Tenemos que definir otro método Que es Resultado El resultado Es básicamente El objeto más importante Que vamos a tener En Por casi En todo este código ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir Que si nosotros estamos en un estado Y ejecutamos una acción Nos va a devolver Cuál es el nuevo estado ¿Vale? Si nosotros estamos en un punto Por ejemplo De un mapa Y aplicamos la acción De caminar Hacia una carretera Por ejemplo Pues nos va a decir Hacia dónde nos lleva Esa carretera ¿Vale? Un estado Una acción Un nuevo estado Este Como digo Es el método más importante Que vamos a tener Pero En este punto No es tan complicado Entender Mira Lo primero que tengo que hacer Es ver Vale Estado Nombre Not Vale Voy a escribirlo primero Porque estos son las guardas Y ahora les explico ¿Vale? Acciones Estado Punto Nombre If Acción Punto Nombre Not In Acciones Estado Punto Quis None Y por último Retour Acciones Estado Vale Aquí lo importante Es esta línea de aquí ¿Vale? En realidad Esta es la línea Que va a hacer Lo que queremos que haga Simplemente Tenemos Una serie de acciones Recordad que tenemos aquí Una serie de acciones Que nos están pasando por aquí En esas acciones En realidad Lo que vamos a tener Es una especie de diccionario Un diccionario En el cual Para cada estado Nos va a decir Las acciones Que se pueden llevar a cabo ¿Vale? Entonces Dentro de ese diccionario A su vez Lo que va a tener Como valor Ese diccionario Va a ser Un par En el cual Nos va a decir Por un lado La clave sería La acción Y por otro lado Sería El estado Al cual se llega ¿Vale? Yo creo que lo mejor Que puedo hacer Es definiros Empezar a definir Aquí abajo Para que se entienda Para que se entienda mejor Como son las estructuras Que hay que pasarles A este problema Y de esa forma Yo creo que se va a entender Bastante mejor Y luego continuamos ya Con la parte Del nodo ¿Vale? Porque el nodo De nuevo Pues tenemos que comprender bien Como funciona Este código Lo que estamos haciendo aquí Para entender también bien Sus Sus estructuras Y sus Y sus instrucciones ¿Vale? Entonces Vamos a ver aquí Por ejemplo Definir Perdón Definiciones Para que quede más claro Como digo Como esto luego Es lo que vamos a ejecutar Cuando se lance el módulo Pues lo voy a dejar ya aquí hecho Y aquí Por ejemplo La acción Como el problema Que vamos a solucionar Es un problema del mapa ¿Vale? Pues entonces Lo que vamos a hacer Es definir Cuatro acciones Sencillas Acción norte ¿Vale? Que es ir hacia el norte Desde la posición Donde estamos Y el nombre que le vamos a poner Es norte Como veis aquí Ya estamos Instanciando clases De las de aquí arriba ¿Vale? Simplemente Estamos diciendo Esta va a ser una acción Es una variable De tipo acción La vamos a llamar Acción n De acción norte Y el texto Que le vamos a poner Para que cuando lo mostremos En pantalla Pues sepamos Lo que estamos haciendo Es norte ¿Vale? Que es para indicar Que desde un sitio Vamos hacia el norte Acción s Ya podéis imaginar Que es acción Sur Acción e Es igual a acción Y acción w O mejor o Es igual a acción O este Y aquí ya tenemos Definidas las acciones Ahora tenemos que definir Bueno pues Lo que serían Las Lo que serían Las Los sitios Las ciudades Que vamos a A ir visitando ¿Vale? Entonces Yo voy a poner aquí Pues una lista Simplemente De 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 ciudades Luego lo veremos El mapa ¿Vale? Para ver más Sobre todo los que no sois de España Porque el mapa es de España Entonces Sobre todo los que no sois de España Pues voy a poner de momento Simplemente Las ciudades Y luego vemos el mapa ¿Vale? Aquí vamos a definir Por cada ciudad Un estado Esta es la ciudad De Coruña De acuerdo Y estas serían Las acciones Vale Ahora vamos a copiar El resto de ciudades Y os explico Mira Aquí tenemos Las ocho O nueve ciudades Que vamos a usar Por ejemplo Madrid ¿Vale? De acuerdo Estas ciudades Lo que definen Es un estado Cada ciudad Será un estado De forma que tenemos El nombre de esa ciudad Y por otro lado Tenemos La lista de acciones Que se pueden ejecutar Dentro de esta ciudad ¿De acuerdo? Recordad que aquí Hemos dicho Tenemos que pasarle Al estado Tenemos que pasarle Un nombre Y la lista de acciones Pues es lo que estamos haciendo aquí Aquí hemos definido Las acciones posibles Todas las acciones posibles Pero dentro de cada ciudad Por ejemplo Dentro de la ciudad de Madrid Si podemos ejecutar Todas las acciones Pero por ejemplo En la ciudad De Faro ¿Vale? Pues entonces Nada más que podemos ejecutar La acción norte Y este ¿Vale? Pues la ciudad de Faro Es una ciudad De Portugal Que está al sur Oeste De Portugal Y entonces Nada más que podríamos ejecutar Esa acción ¿Vale? Lo mismo pasaría Por ejemplo Con Granada O con La Coruña ¿Vale? Tened en cuenta Que esto simplemente Va a ser un problema Simplificado Para que no tengamos Pues toda la complejidad De todas las carteras De la península ibérica Que consta De España y Portugal ¿Vale? Entonces Luego definimos Un problema Pero de momento Tenemos que definir Lo que serían Lo que hemos dicho antes Aquí tenemos que pasar Un estado inicial Un estado objetivo Y tenemos que pasar Las acciones ¿De acuerdo? Entonces Para eso Vamos a ver Cómo las definimos Yo las voy a copiar Y pegar aquí Y ahora las explico Mirad Esto es lo que os decía antes Aquí En esta parte de aquí ¿Vale? Nosotros Vamos a tener Una serie de acciones Que aquí lo hemos llamado Viajes ¿Vale? Vamos a viajar De una ciudad a otra Esas son las acciones Que vamos a llevar a cabo Y dentro de cada acción Lo que estamos haciendo O mejor dicho Dentro de esta lista De acciones Lo que estamos haciendo En realidad Es un diccionario Un diccionario En el cual Tenemos claves Que van a ser El nombre De cada una De las ciudades ¿Vale? Por ejemplo Barcelona Y luego Como clave O sea Perdón Como valor O eso como clave Sería el nombre Como valor Sería a su vez Otro diccionario En el cual Tenemos Las acciones Que podemos llevar a cabo En este caso En sur Y oeste Y de cada acción A que ciudad Llegaríamos Entonces Esto lo que significa Es que si nosotros Estamos en Barcelona Y ejecutamos La opción sur La acción sur Llegaríamos a Valencia Y si ejecutamos La opción oeste Llegaríamos a Bilbao ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo hacemos ahora Para 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 Ejecutar El resultado De Un estado Y ejecutar Una acción Llegamos A un nuevo estado Bueno Pues Sería tan simple Como digo De Miramos la lista De acciones O diccionario De acciones Que es este de aquí El que le vamos a pasar Viajes ¿Vale? Dentro de viajes Tenemos que buscar El nombre del estado Porque recordad Que aquí hemos puesto Los nombres Entonces buscamos El nombre del estado Entonces Una vez que lo hemos encontrado Imaginar que nosotros El estado que nos han dicho Es Barcelona Bueno Pues el estado Es Barcelona Encontraríamos este ¿Vale? Y lo que nos debería Esta instrucción Lo que guardaría aquí En acciones estado Básicamente Es esta lista O este diccionario De Pares Acción Resultado ¿Vale? De forma que luego Cuando estamos aquí Tenemos que decirle Pues la acción Que es el El estado Que es resultado De aplicar esa acción Va a ser Pues coger Este diccionario Que hemos visto aquí Buscar en él El nombre de esa acción Imaginar que es Oeste ¿Vale? Entonces tenemos Sur y oeste Pues buscamos oeste Y vemos cuál es el estado final Bilbao ¿Vale? De forma Que si nosotros Ejecutamos Esta línea de aquí Esta instrucción de aquí Lo que estaríamos es Dentro de esta lista De ciudades Como digo Encontrando su diccionario Asociado Y si ejecutamos Esta instrucción de aquí Pues lo que estaría haciendo Era Dentro de esta lista De pares Acción Resultado Encontramos la acción Que estemos ejecutando En ese momento Que la estamos pasando por aquí ¿Vale? En este parámetro de aquí Imaginar como he dicho Que sea sur Bueno Pues sería este resultado ¿Vale? De esa forma Tenemos Ese cambio de estado ¿Vale? Como digo Este método Va a ser uno de los principales A la hora de nosotros Movernos ¿Vale? Y creando Los diferentes caminos ¿De acuerdo? Bueno Pues volviendo ahora Ya al problema de arriba He metido un par de guardas Que se llaman Que simplemente son Instrucciones para comprobar Que todo está bien ¿Vale? Por ejemplo Si nosotros dentro de esta lista De acciones Tenemos que buscar El nombre de un estado Por lo que tenemos que asegurarnos Es que el nombre de ese estado Está dentro de las claves De las acciones Esto lo que hay que decir Es que El nombre que nosotros repasemos Tiene que ser uno de estos No vale pasarle a otra ciudad Que por ejemplo Yo que sé Podría ser Murcia Bueno Pues Murcia no está aquí Si no está aquí Entonces tenemos un problema Para que nuestro Bueno Pues para que nuestro Programa no falle Tenemos que meterle Lo que se llama Una guarda Que es Una instrucción Normalmente condicionar Que compruebe Si todo está bien Y aquí Pues lo que estamos diciendo Es que si el El nombre del estado Que estamos pasando No estuviera dentro De esta lista Aquí Pues entonces Devuelve nada Como diciendo No he encontrado nada Si de aquí O sea Desde este estado Como no lo encuentro Como no sé cuál es Pues me da igual La acción que tú me pases Que yo El resultado es nada Vale Con el tema aquí De las acciones Pasa lo mismo O sea Una vez que ya nosotros Tengamos esta lista De nuevo Por ejemplo Imagina aquí en Lisboa Que me pasasen O este Pues o este No está aquí en la lista Pues entonces Lo mismo Si la acción Esa El nombre de esa acción No está entre las claves De ese diccionario Pues lo mismo Devuelvemos No Vale Por eso son Como decía Las guardas De acuerdo Creo que Ha quedado claro Volvemos otra vez A la parte Ya de De definición De nuestro problema Y nos queda solamente Pues un Una clase más Por definir Que es la clase Nodo Vale Como veis Ya con Estos tres clases Hemos definido el problema Porque para definir un problema Como digo Lo que necesitamos Son los estados Y las acciones Vale Ahora aquí en Nodo Pues vamos a definir La clase Nodo Porque esto Nos va a permitir Definir el problema Como digo Pero luego Para la hora De ejecutar el programa Nosotros vamos a tener Que ir creando nodos Y creando una estructura De tipo árbol De estos nodos Para poder ir luego Buscando la solución Dentro de ese árbol De acuerdo Entonces Perdón Como siempre Hay que crear un constructor Este constructor Lo voy a escribir Todos los parámetros Y ahora lo explico Vale Pues recordad Que un nodo Va a tener Una serie de propiedades Primero Va a tener Un estado asociado Es decir Cada nodo Va a representar Un sitio Nosotros estamos En un sitio Y nos movemos A otro sitio Vale Entonces tenemos Que asociarle Un estado A ese nodo Vale A ese estado Se ha llegado A través de una acción Pero que pasa Que por ejemplo La acción inicial Pues perdón El estado inicial No se ha llegado a él A través de ninguna acción O sea nosotros Cuando ejecutamos Esto del resultado Estamos en un estado Aplicamos una acción Y llegamos a un nuevo estado Vale Pues esa acción Es la que nosotros Estamos guardando aquí Para luego saber Cómo hemos ido Yendo De un estado A otro Entonces Eso como digo Tenemos que guardarlo Pero tiene que poder ser Anulable O sea puede ser Que este parámetro No se indique Debido a que Por ejemplo El nodo raíz El estado inicial No va a tener Una acción A la cual Nos indique Cómo hemos llegado a él Simplemente es el estado inicial Partimos de ahí Y llegamos hasta otro estado Vale Aquí Nos va a indicar La lista de acciones Que nosotros podemos ejecutar Dentro de este nodo Vale Es lo mismo que veíamos por aquí Es decir Nosotros Cuando estemos en un estado Por ejemplo Si estamos en Lisboa De acuerdo Pues aquí A Lisboa Hemos llegado A lo mejor Ejecutando una acción Por ejemplo Estábamos en Madrid Y en Madrid Yendo hacia el oeste O llega a Lisboa De acuerdo Bueno pues ahora Aquí guardaríamos Que estamos en Lisboa La acción sería Oeste Que es la acción Que hemos ejecutado Estando en Madrid Y luego las acciones Son estas acciones Que se pueden ejecutar Dentro de Lisboa Vale Para que de esa forma Las tengamos más a mano Y las podamos consultar Rápidamente Sin tener que ir a buscarla A la estructura de datos Esta Que hemos definido aquí Y por último Tenemos que saber Quien es el nodo padre O sea Como hemos llegado Lo que hemos dicho antes Si nosotros estábamos en Madrid Y llegamos a Lisboa Pues el nodo padre Será Madrid Hemos ejecutado una acción Que es oeste Que es la que guardamos aquí Y hemos llegado A un nuevo estado Que es Lisboa De acuerdo Y ahora En Lisboa Podemos ejecutar Esta lista de acciones Podemos ejecutar Norte, sur, oeste Y llegaremos A nuevos destinos A nuevos estados Como digo Esta es la parte También más importante A la hora De definir Un nodo Pero además El nodo Cada nodo Va a tener una serie de hijos ¿Vale? De momento Para un nodo La lista de hijos Estará vacía Porque luego ya Cuando lo instanciemos Pues le indicaremos Cuáles son los hijos Que tiene ¿Vale? De nuevo Para depurarlo Y mostrar el programa Cuando se ejecute Vamos a poner Aquí Que nos muestre Por ejemplo El nombre del estado ¿Vale? De nuevo digo Que si aquí pusiera solamente Self.nombre Pues ya estaría ¿Vale? Ya lo tendríamos ¿Por qué? Porque como digo Cuando nosotros mostremos Información sobre Una clase Siempre va a ir A este método Para indicar Cómo mostrar esa clase Por pantalla En este caso Por la línea de comandos ¿Vale? Entonces no haría falta Pero aún así lo pongo Como digo Para que quede claro ¿Vale? Una vez que tenemos eso Aquí Tenemos La segunda Instrucción Perdón Más importante Que vamos a tener Y es esta De expandir Nosotros estamos En un nodo Y lo que vamos a hacer Es ir ejecutando Cada una de estas acciones Para ver Cómo O sea Cuando ejecutamos esa acción A qué nuevo estado llegamos ¿Cómo lo vamos a saber eso? Pues vamos a saberlo Ejecutando este Método resultado Y este método resultado Está en el problema Entonces aquí nos tienen Que pasar un problema Una definición de problema Para nosotros saber Cómo podemos expandir Este nodo ¿Vale? Entonces aquí tenemos Que de momento Los hijos Está vacío Lo hemos definido ya aquí Como que estaba vacío Pero por si acaso Se ha metido información Dentro de este nodo Dentro de los hijos Pues siempre es bueno Ejecutar una instrucción Que limpie ¿Vale? Por si acaso Se ha trasteado O nos hemos equivocado A la hora de programar Siempre Como decía aquí Con el tema de las guardas Estar siempre Atento A este tipo de cosas Que nos puede hacer Cosas luego raras A la hora de ejecutar El programa Y nos tiene locos Durante unos cuantos días O al menos Unas cuantas horas Solucionando un problema Que no estamos viendo Ahora vamos a hacer Vamos a empezar A trabajar Con las acciones Que se pueden ejecutar Dentro de este estado Recordad que Se nos han pasado Una lista de acciones Y a partir de esas acciones Vamos a expandir Vamos a crear Nuevos nodos hijos ¿Vale? Entonces lo primero Que tenemos que ver Es si tenemos acciones O no Porque como digo Aquí puede ser Que no tengamos Lista de acciones Entonces si no tenemos Lista de acciones Vemos que podemos hacer Is no Is no Self Acciones Bien Pues Ir Self Punto Estado Punto Nombre Not in Problemas Acciones Punto Y Kiss Pues Por ejemplo Retour Self punto Negócio Y en caso Contrario Se ve Punto Acciones Es igual a Problemas Punto Acciones Punto Están Un Entre Vambre ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno Lo primero que como digo Tenemos que ver Es si tenemos acciones Si no tenemos acciones Tenemos que obtenerla De alguna forma ¿De acuerdo? El sitio donde ir a buscarlas Pues es el problema ¿Por qué? Porque dentro del problema Nosotros hemos definido Pues en cada estado Una serie de acciones Que podemos llevar a cabo Entonces como el estado Si que lo tenemos Porque es obligatorio Pues vamos a ver Si tenemos acciones ¿Vale? Para ese Dentro de las acciones Dentro de las claves Que tenemos aquí Que son los nombres De estas ciudades Pues vamos a ver Si el estado El nombre del estado Está ahí ¿Vale? Si no estuviera Pues tenemos un problema Porque entonces No sabemos que acciones Tenemos que llevar a cabo Entonces ya hemos terminado Ya lo único que podemos hacer Es devolver los hijos Que tenemos hasta ese momento Y como en ese momento Lo que tenemos es Que no tenemos hijos Pues devolveríamos Que no tenemos hijos ¿Vale? Esto a veces puede ocurrir Porque hay algoritmos Que para poder optimizar Las búsquedas Lo que hacen es Una poda Lo que hacen es que Ciertas acciones Determinan Que en ciertos estados Hay ciertas acciones Que no son útiles Y las eliminan De esta lista ¿Vale? O de esta lista Entonces de esa forma Pues evitan tener que probar O hacer cálculos Con acciones y estados Que no son útiles ¿Vale? Entonces puede ocurrir Que la poda llegue Un momento En el que no haya ninguna acción En el que se hayan eliminado Estas dos Por ejemplo Estas dos acciones De aquí Y esta ciudad Pues no tenga acciones Asociadas Entonces por eso digo Que puede ocurrir Que no tengamos nada En caso contrario ¿Vale? En el que sí que tengamos Al menos información aquí Pues entonces Sí que vamos a obtener De ese problema Vamos a obtener La lista de acciones En este caso Imaginaros que estamos En Lisboa ¿Vale? Pues aquí resulta Que en el estado Nos han pasado Lisboa El estado tiene El nombre de Lisboa Perdón Aquí estado Y dentro del problema Vamos a buscar Lisboa ¿Vale? Y nos va a devolver esto Esta lista De acciones Y es a la que guardamos aquí ¿Vale? Una vez que ya tenemos acciones Que ya sabemos Que tenemos acciones Pues es por Acción In Ser Punto Acciones Punto Quiz O sea Básicamente Lo que vamos a hacer Es ir recorriendo Cada una de las acciones Que nos Que nos han devuelto Es decir Aquí tenemos Toda esta lista de acciones Norte Sur Y este ¿Vale? Que nos llevan Desde Lisboa Aplicando una acción A un nuevo estado Bueno Pues eso es lo que tenemos Que ir recorriendo Para ir creando Nodos hijos ¿Vale? Entonces Hacemos un bucle Y dentro de este bucle Lo primero que vamos a hacer Es definir Esa acción ¿Por qué? Porque recordad que Cuando creamos un nodo Tenemos que pasarle Una acción ¿Vale? La acción que nos llevó Hasta ese nodo Entonces Aquí la acción Que nos está llevando De Lisboa Por ejemplo Si nosotros ejecutamos Norte ¿Vale? Pues nos devuelve Coruña Bueno Pues nosotros esto Tenemos que guardarlo Para luego podérselo Pasar al nuevo nodo Al nodo hijo aquí ¿De acuerdo? Entonces por eso Digo que Lo primero que tenemos que hacer Es eso Lo siguiente que tenemos que hacer Por lo siguiente que tenemos que hacer Es calcular El nuevo estado El estado al que llegamos O sea Si nosotros Estamos aquí en Lisboa Y vamos hacia el norte Pues nos devuelve Coruña ¿Quién se encargaba De hacer eso? Pues se encargaba Este método de hacerlo Que lo acabamos de ver Hace un momento Y eso es del problema Por eso aquí Tenemos que pasar el problema Para que a la hora de expandir Tener la información De la definición del problema Y de esa forma Saber cómo tenemos que expandir Entonces aquí sería Nuevo Estado Es igual a problema Punto Resultado El resultado de que De estando en este estado Aplicar esta acción ¿Vale? Estando en el estado Que nos han indicado por aquí Vamos a aplicar una acción ¿Vale? Que es esta de aquí ¿Vale? Una vez que tengamos eso Lo que tenemos que hacer Es ver Las acciones Que se pueden ejecutar En ese nuevo estado ¿Vale? Si nosotros Hemos ido de Lisboa Hacia el norte A La Coruña Pues ahora tenemos que ver De La Coruña Que está aquí ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? ¿Por qué? Porque cuando creemos El nodo hijo Tenemos que indicarle A ser posible Las acciones De esa forma Ya no tenemos Que ejecutar esto ¿Vale? Si no se lo pasáramos Tendríamos que Ejecutar esta parte De aquí del código Que se tendría que encargar De mirar De La Coruña Pues cuál es El nuevo La lista de acciones Que se puede ejecutar En La Coruña Pero aquí le podemos ahorrar Ese trabajo Calculándonos nosotros Entonces Lo primero que vamos a hacer Es definir una lista Vacía Mejor dicho Un diccionario Vacío De acciones ¿Vale? Porque ¿Qué puede ocurrir? Igual que antes Hacíamos por aquí Las guardas De que Por lo que sea Hemos llegado Imaginar que aquí Pone Lisboa Norte Y pone Veda y Coruña Pues pone yo que sé Imaginaros que Fuese Oviedo Bueno pues Oviedo Resulta que luego No está aquí En esta lista De aquí Bueno pues tenemos Un problema Entonces siempre Tenemos que tener La seguridad De que le vamos a pasar Una lista de acciones ¿Vale? Aunque sea vacía Por eso Hemos definido esta variable Ahora que tenemos que hacer Pues Sencillo In Nuevo Estado Punto Nombre In Problemas Punto Acciones Punto Kiss Es decir Si estamos seguros De que ese nuevo estado Que en este caso Es Coruña Está aquí ¿Vale? Tenemos que ver el nombre Por eso tenemos que poner aquí el nombre Si está entre las claves Pues entonces Ya podemos hacer cosas En este caso Calcular las acciones Que nos devuelva las acciones ¿Vale? Que se puede ejecutar ahí Entonces ahí es Problema Punto Acciones Y ahora aquí dentro de acciones Ponemos Nuevo Estado Punto Nombre Es decir Lo que tenemos aquí Ya sabemos que eso está dentro de las claves Pues lo ponemos ahí Y nos devolvería En este caso Como digo De la Coruña Nos devolvería Esto de aquí ¿Vale? Bien Una vez que tenemos eso Ya podemos crear el hijo El nodo hijo ¿Vale? En el nodo hijo Vamos a pasar primero El nuevo estado En este caso Coruña ¿Vale? Acción hijo Que es la acción Que nos ha llevado desde Lisboa Hasta la Coruña Acciones Nuevo Que es esto que acabamos de calcular Como digo Que son las acciones Que vamos a poder ejecutar Dentro de la Coruña Y de esa forma ya Le evitamos este cálculo ¿Vale? Y por último Tenemos que pasar El padre ¿Vale? ¿Y quién va a ser el padre? Pues el mismo O sea, es decir Este nodo en el que estamos Que es Lisboa Va a ser el padre De la Coruña Eso mismo Luego se va a ejecutar Con la acción sur Que es faro Y la acción este Que es madrid ¿De acuerdo? Y por cada uno de ellos Va a crear un hijo ¿Qué tenemos que hacer con este hijo? Pues importante Tenemos que meterlo Dentro de la lista De hijos ¿De acuerdo? De este nodo De esta forma Queda ya enlazado Que el nodo Que el nodo Lisboa Va a tener un hijo Que será A Coruña Otro hijo Que será Faro Y otro hijo Que será Madrid ¿Vale? Y por último Lo que nos queda por hacer Simplemente es devolver La lista De hijos ¿Vale? Es decir Cuando nosotros expandimos Un nodo Lo que nos interesa Es que nos devuelva La lista De hijos Para que de esa forma Nosotros podamos recorrerla Y generar los hijos De los hijos Y así ¿De acuerdo? Y así vamos generando El Lanzando el algoritmo ¿Vale? Y calculando Haciendo los cálculos Para ver si Si el problema Tiene solución Bien Pues en principio Esto sería Todo O sea Lo más básico Como digo Son estas Estas cuatro clases Estas tres de arriba Siguen para definir el problema De hecho Podríamos haber definido el problema Sin haber creado estas clases Porque son muy sencillas Pero creo que son Interesantes Y que aclaran bastante ¿Vale? Entonces Definimos un problema Ese problema va a constar De estados Y acciones ¿Vale? Con estas clases Vamos a definir el problema Como hemos hecho aquí abajo ¿De acuerdo? Definimos las acciones Definimos los estados Definimos Cómo se va Desde un estado a otro A través de una acción Y Lo único que tenemos que hacer ya Es definir Un problema Que sea El de ir de un sitio a otro ¿Vale? Desde un estado inicial Hasta una serie de estados objetivos Indicándole las acciones Que se pueden llevar a cabo ¿De acuerdo? De eso lo veremos luego a continuación Y luego tenemos Una clase Como hemos dicho antes Que simplemente Es la que nos va a ir permitiendo Crear los nodos De nuestro algoritmo O sea Es como las anotaciones Que nosotros vamos haciendo Para que sepamos Qué posibles caminos Podemos tomar Desde nuestro estado inicial Para ver si podemos llegar Al estado final O no Y si llegamos Pues si podemos coger Un camino óptimo O no Y todo ese tipo de cosas Entonces ahí Se va creando Creando una jerarquía De nodos Que Como digo El método más importante Es este de expandir En el cual cada nodo Va a tener una serie de hijos Que a su vez hay que expandirlos Que tienen más hijos Y demás Luego ya La forma de expandir esto Dependerá de cada uno De los algoritmos ¿Vale? Que lo veremos luego Más adelante Entonces Aquí tenemos las definiciones Lo único que nos queda ya Es por definir El problema ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos Un mapa de la península ibérica Como hemos visto antes Hemos definido una serie De ciudades ¿De acuerdo? Hemos definido ciudades Como Lisboa Madrid Barcelona De forma Que el problema va a ser Ir desde una de las ciudades Hasta otra de las ciudades Bueno Pues tenemos que ir por esta Red de carreteras Que existe ¿Vale? Algunas carreteras Pues serán Más sencillas Otras más complejas Y eso pues Luego más adelante Podemos definir Una serie de costes ¿Vale? Porque no es lo mismo Ir por una carretera Que tiene muchas subidas Y bajadas Que puede tener un mayor coste En combustible Por ejemplo Y otras carreteras En las que son más llanas Y que tienen menor coste O también el número de kilómetros Y todo eso ¿No? Entonces todo eso va a influir En los costes Bueno Lo mismo ir a una ciudad Que está cerca Que una ciudad Que está más lejos Pero para simplificar Para hacer un problema sencillo Pues vamos a definir Como digo Una serie de caminos De rutas Dentro de este mapa Entonces nos hemos quedado Con una serie de ciudades Como decía antes Pues tenemos La Coruña Tenemos Bilbao Tenemos Barcelona Tenemos Lisboa Madrid Valencia Y por último Faro Sevilla Y Granada ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál va a ser el problema Que vamos a resolver? Pues el problema Que vamos a resolver Es ir desde Faro Hasta la ciudad de Barcelona ¿De acuerdo? Tenemos que ir desde Faro Que está al sur de Portugal Hasta la ciudad de Barcelona Que está al noreste De España ¿De acuerdo? Para simplificar el problema Nos vamos a quedar Solamente con un número De ciudades ¿Vale? No incluir todas las ciudades De España Y todas las carreteras Porque sería muy complejo Aunque se podría hacer Es decir Se podría coger Todos esos datos O colocar en una base de datos Y tenemos toda esa información Y de esa forma Podemos ya calcular Las distancias Y cómo ir Desde un sitio A otro ¿De acuerdo? Como digo Tenemos que ir desde Faro Hasta Barcelona Y de momento No más que vamos a contemplar Estas ciudades ¿De acuerdo? Y también para simplificar Vamos a tener en cuenta Solamente ciertas Posibles rutas ¿Vale? Vamos a decir que Desde Lisboa Solamente podemos ir O a La Coruña O a Madrid O a Faro directamente ¿De acuerdo? O de Sevilla Podemos ir a Faro A Madrid O a Granada Pero de esa forma No tenemos un montón De información Como digo Y así el vídeo Pues se hace manejable ¿De acuerdo? Al final Escalar esto Como digo Al resto de ciudades Simplemente es incluir Más ciudades Más acciones Etcétera Pero básicamente Es lo mismo ¿Vale? Es decir Una vez que tenemos Ya la definición Del problema Simplemente sería Ampliar nuestra base De datos De ciudades Estados Y acciones Rutas ¿Vale? Entonces En base a esto Vamos a definir Una serie Ahora simplemente De líneas De código Pues para ir ejecutándolas Y de esa forma Ver si nuestro código Está bien Más adelante Pues ya así Que haremos problemas Que serán resueltos Con algoritmos Y cada algoritmo Intentará resolver Este problema De una forma diferente Y veremos Cuáles son más eficientes Y cuáles son menos eficientes ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer Es definir el problema Entonces el problema Es ir de Faro A Barcelona Y entonces Hacemos una instancia Ahora sí Del problema ¿Y qué tenemos que pasarle? Por lo que acabamos de ver Justo aquí arriba ¿No? Es decir Tenemos que pasar A un estado inicial El estado inicial Va a ser Faro Entonces vamos aquí Al problema Y ponemos Faro Luego tenemos que pasar A una lista ¿Vale? Recordad que tenéis una lista De estados objetivos Bueno Pues los estados objetivos En este caso Solamente es uno Que es Barcelona Entonces dentro de esa lista Solamente metemos Barcelona Si quisiéramos poner más Porque cualquiera de ellos No sirviese Por ejemplo Tenemos que llegar a Barcelona O a Bilbao Bueno Pues podemos poner Barcelona Coma Bilbao Pero en este caso No es así ¿Vale? Simplemente Barcelona Y por último Pues todas las acciones ¿Vale? Este es el meollo De la cuestión Esta es la parte importante Esa es la base de datos Que nos va a permitir Ir moviéndonos A lo largo del mapa ¿Vale? Para de Porque nos dice De cada ciudad Aplicando una acción ¿Cuál es la nueva ciudad A la que llegamos? ¿Vale? Entonces eso es lo que Lo pasamos aquí Como acciones Que decíamos acciones ¿Vale? Una vez que tenemos el problema Bueno pues Relativamente sencillo Ahora lo que tenemos Que empezar a hacer Son Instrucciones Para ver si todo nuestro problema Está bien planteado Y bien escrito ¿De acuerdo? Vale Ahora lo único que nos queda Es cargar el código Del programa Vamos a ir cargándolo Primero cargamos la acción Luego el estado Luego el problema Por cierto aquí Me faltó la L Luego el nodo ¿Vale? Ya tenemos cargado Ese código ¿Vale? El de las definiciones De cada una de las clases Ahora vamos a cargar Lo que son las definiciones De nuestro problema ¿Vale? Hasta aquí De esa forma Si nosotros ahora ponemos aquí Por ejemplo Acción norte Punto nombre Pues nos sale norte Si ponemos por ejemplo Bilbao Punto nombre Pues nos sale Bilbao ¿De acuerdo? Entonces Si nosotros ponemos aquí Viajes Punto Perdón De viajes Ponemos Que nos saque Por ejemplo De faro Faro Que está aquí abajo ¿Vale? Y dentro de faro Pues vamos a sacar Por ejemplo Norte El nombre Lisboa ¿Por qué? Porque dentro de viajes Nos hemos ido Y le hemos dicho Búscate la clave faro Que está aquí en faro Ahora dentro del diccionario Que nos devuelve Busca la clave norte ¿Vale? Que es esta de aquí Y dentro de eso Nos devuelve El estado Lisboa Si vamos a Lisboa Pues el Lisboa Tiene un nombre Que es este de aquí Es lo que nos está devolviendo ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Aquí si nosotros ejecutamos Esta celda Si todo va bien Y efectivamente Hijos de faro ¿Vale? Los hijos de faro Que es el nodo Que hemos puesto aquí Pues son Lisboa Y Sevilla Entonces de momento Todo correcto Ahora Como tenemos dos hijos Lisboa y Sevilla Vamos a suponer Que nos movemos a Sevilla Y ahora vamos a ver Que cosas podemos hacer En Sevilla ¿Vale? Nos hemos movido Hacia el este ¿Vale? Que es la acción Que nos ha llevado Desde faro Hasta Sevilla Y de esa forma Pues nosotros Para simularlo Lo que hacemos es Lanzar el comando Resultado ¿Vale? El método resultado Dentro del problema Para decir Desde faro Aplicamos la acción Este Y eso debería ser Sevilla Ahora veremos Si es así o no Aquí lo estamos mostrando Luego Igual que antes Cogemos las acciones Que se pueden hacer En Sevilla A través del problema Luego Creamos un nodo En Sevilla Diciéndole Los diferentes valores El nodo de Sevilla Pues tendríamos Por un lado del estado Que es Sevilla La acción Que nos ha llevado Ese estado Las acciones Que podemos ejecutar Dentro de ese nodo De Sevilla Y el nodo padre El nodo Que estaba aquí ¿Vale? El nodo padre De Sevilla Que va a ser Faro Para que de esa forma Nosotros vamos creando La jerarquía Y aquí simplemente Pues ese nodo Sevilla Va a tener también Una serie de hijos Los vamos a nosotros A incluir ¿Vale? Nodo Faro Perdón 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 Es Aquí lo que tenemos Es el nodo de Faro ¿Vale? Pues al nodo de Faro Le vamos a incluir Que sus hijos Va a ser Uno de ellos Va a ser Sevilla ¿Vale? Según esta instrucción Luego los hijos de Sevilla Estarían aquí Con expandir Ahora sí Y por último Mostramos información Sobre esos hijos Entonces vamos a ejecutarlo Y aquí lo que nos dice Es efectivamente Estamos en Sevilla ¿De acuerdo? Si nosotros ejecutamos esto Lo que nos ha devuelto Es el estado de Sevilla Que se está mostrando aquí Y los hijos de Sevilla Van a ser Madrid Granada y Faro Y efectivamente Si vamos a Sevilla Los hijos son Madrid Granada y Faro O sea que de momento Todo bien ¿De acuerdo? Ahora ya he copiado aquí El código de Madrid Y lo he ejecutado ¿Vale? Para ir ahorrando tiempo Pero básicamente lo mismo Vamos a ir haciendo aquí Instrucciones Vamos a ir ejecutando Instrucciones que ya Vamos conociendo De forma que Nos vamos dando información Aquí he añadido Un par de instrucciones más Que es para saber Si estamos ya o no En el destino Si es el objetivo ¿Vale? Evidentemente no Porque estamos en Madrid Y tenemos que llegar a Barcelona Pero para que veáis Como se utilizan Los diferentes métodos Dentro del problema Le podemos pasar Al método Es objetivo Pues el estado Asociado al nodo Madrid De esa forma Nos va a decir aquí En la variable fin Es una variable Por así decirlo Booleana Que nos va a decir Si estamos O no estamos ¿Vale? Entonces Si esa variable booleana Es true Pues nos va a devolver Si En caso contrario Nos va a devolver No ¿Vale? Esto es un estudio También muy común En Python En la cual Vamos a devolver algo Si se cumple una condición Y en caso contrario Pues devolvemos Esta otra parte ¿Vale? Entonces es lo que vamos A indicar aquí Si estamos en el destino O no Como vemos No estamos en el destino Cosa que es correcta ¿Vale? Este tipo de código Nos sirve como prueba Para ver que nuestra codificación Que hemos hecho arriba Es la correcta ¿De acuerdo? Luego ya Así cuando lancemos los algoritmos Sabemos que no hay problemas Con esta codificación Con estas instrucciones ¿No? Que hemos escrito Bien Pues luego ya Lo único que estamos mostrando Son los hijos Que tiene el nodo Madrid Que es uno de los nodos Que más tiene Porque se pueden ejecutar Las cuatro acciones Norte, sur, este y oeste Cada una de ellas Pues nos devuelve una ciudad Como podéis ver Pues bien Nos hemos movido Desde Faro a Sevilla De Sevilla a Madrid Y ahora desde Madrid Hemos decidido ir a Valencia Y lo mismo Hemos ejecutado Las mismas instrucciones De hecho son prácticamente Las mismas que vimos en Sevilla Todavía no estamos en En el destino Y simplemente para ver Que todo está bien Y efectivamente Cuando estamos en Valencia ¿Vale? Pues tenemos varios nodos Hijos Barcelona Granada Y Madrid Y por último Pues nos queda Esta celda Que es ya la de Barcelona La vamos a ejecutar Y ahora aquí Lo interesante Es precisamente Saber si estamos En el destino o no Que aquí sí que Debería de decir Que estamos en el destino Y efectivamente Si nosotros ejecutamos La misma instrucción Que hemos visto antes De es objetivo ¿Vale? Es objetivo Básicamente lo que mira Es si este estado Está dentro de la lista De estados objetivos Y efectivamente Nos dice que sí Que está Estamos ya en destino Y bien Pues esto sería Todo en cuanto A los algoritmos De búsqueda no informada Simples ¿Vale? O sea No tenemos costes No tenemos complicaciones Y hemos hecho Pues tanto el código Por un lado El de la definición Del problema Como el código De los nodos Para poder nosotros Lanzar los algoritmos Luego Y hemos hecho Un código de prueba Para ver Que todo está correcto ¿De acuerdo? Que no nos hemos equivocado En nada Que no nos hemos equivocado Que no nos hemos equivocado Que no nos hemos equivocado De acuerdo De acuerdo Que no nos hemos equivocado Gracias.